Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 17 Y bienvenidos a como cada lunes Un mini pack opening Que bueno, como veis tengo ahí FIFA Points Pero no creo que meta más FIFA Points por lo menos este mes Hasta que salga un equipo de la semana tocho, vale Y atención porque tenemos Nuestros sobres del lunes, nuestros sobrecitos del lunes Que tenemos por aquí Y vamos a abrir, bueno, este que es el de la web app Que bueno, lo abrimos sin más Un sobrecito más de la web app Que tampoco... Nos lo guardamos todo Y ahora chicos, vamos a abrir unos pequeños sobres Tenemos aquí un if asegurado Un if asegurado, a ver, a ver, ¿quién será? Ojo, One to Watch Sansone, bueno Tenemos a Sansone cedido One to Watch Bueno, está bastante bien Aquí tenemos, Sansone cedido Perfecto, una pena que no sea Para vender Y ahora vamos con este sobre de 15.000 monedas de recompensa Por reservar el juego chicos Por favor, un caminante, un brillante Algo, algo, por favor Por 2.000 monedas de juego En vez de en vez de también se mete mucho Y la equipación del Nápoles Que está bastante bueno, sinceramente No hemos tenido suerte chicos No hemos tenido suerte No hemos tenido suerte No hemos tenido mucha suerte Pero bueno, ahora vamos a abrir Unos... Hay sobrecitos de 15.000 monedas de juego MC portugués Pero corto ¡Hombre! ¿Pero por qué? ¿Por qué me salen estas cosas? Brandley, Romanoli Potente maestro, tío Chicos, un caminante Es que sería tan bonito Un caminante Sería tan bonito Sería tan bonito Una carta negra La 3 de 8 argentino De boca, tío Es que ni Zabaleta Perucci Media 76 en un sobre O sea, lamentable Lamentable, la verdad Muy lamentable este sobre Venga, y para el último Me doy la vuelta, chicos Me doy la vuelta ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Vamos! ¿En serio? ¿Me estáis diciendo en serio que ha sido un horno raro? ¿En serio? Pero qué mierda de sobre es esto Pero qué mierda de sobre es esto Es que no puedo acabar así Tengo que hacer otro Tengo que abrir otro Por lo menos acabar con oro brillante, chicos Por lo menos acabar con oro brillante Pero esto qué es Pero que me estás contando ¿Qué es esto? Pero qué, pero qué, qué, pero A ver ¿Qué, qué mierda es esta? ¿Qué mierda absoluta es esta? Último sobre, eso sí Porque ahora me toca hacer un cut draft Pero ¡M.I.! ¡Ojo! ¡Teo Walcott! ¡Teo Walcott! ¡Sí, señor! Bueno, 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 Teo ¡Bienvenido al club! ¡Ay, por fin, macho! Algo, algo Algo con jugo Algo con... ¡Ah! Teo Walcott que se vende Que se vende, Teo Walcott Que se vende Se vende a 7.000 monedas Pero se vende Walcott Que además creo que hasta Me lo voy a quedar Y aquí tenemos la equipación Del San Lorenzo Ahí está El equipo que jugo yo Que se llama igual El San Lorenzo Y por fin Teo Walcott ¡Sí, señor! Bueno, pues nos guardamos A Teo Walcott Que nos puede venir muy bien Para nuestra Premier League Y chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Mini Paco Penin Bueno, bueno Mini Paco Penin Y lo siguiente que vais a ver Que este será el tercer vídeo Que suba en el mismo día Este lunes Y lo que vais a ver Va a ser una... Un Food Champions ¿Vale? Que como veis ahí Ya hago todo el spoiler He quedado en oro 3 A ver cuando me dan las recompensas Y lo veréis en un vídeo Junto a unos cuantos vídeos Junto a unos cuantos partidos resumidos Así que espero que os haya gustado Este mini Paco Penin Bueno, pues nos hemos sacado Allí a Teo Walcott Hemos sacado Solo Teo Walcott La verdad Ha sido bastante agradable Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo de FIFA 17 Como siempre Si queréis más Paco Penin Si queréis más sobrecitos Dejad un pedazo de like Suscribidos Si no lo estáis Converséis en el vídeo Con tus amigos Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta entonces Nos vemos Adiós